En el uso de la palabra, la diputada Romina del Pla. Gracias, señor Presidente. Mire, creo que este tema hay que marcarlo en el marco del acrecentamiento de las crisis del sistema capitalista del mundo, particularmente de Estados Unidos y América Latina, que está llevando a grandes rebeliones populares contra los planes de ajuste fondos monetaristas. Por esto hemos visto y vemos el desarrollo de muchas de estas rebeliones en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Bolivia, y justamente cuando se acrecientan estas maniobras militares conjuntas que son impulsadas en la mayoría de los casos por el gobierno norteamericano, por demás países imperialistas, es una respuesta a este cuadro. Se preparan de alguna manera para doblegar esas protestas obreras, populares, con represión e intervenciones militares. Para muestra basta un botón. ¿Qué hace un portaaviones y una flota yanqui frente a las costas de Venezuela en este momento? Obviamente Venezuela viene siendo objeto de un sistemático plan de acoso por parte de Trump y del Pentágono y está preparando una intervención militar directa. Y esto justamente tiene que ser claro porque cuando acá nos plantean que los ejercicios militares tienen el objetivo de mantener la paz, nos preguntamos a qué paz se están refiriendo. A las guerras que encabezan, por ejemplo, los yanquis en Afganistán, en Irak, en Libia, en Siria, en Yugoslavia, a las masacres contra el pueblo palestino, a las provocaciones contra Irán o a las amenazas de constante intervención militar en distintos lugares. Por eso estamos en contra de esta paz yanqui, de esta paz imperialista. Y en este sentido, estos operativos militares conjuntos en los que se plantea que participen las distintas fuerzas armadas del país, tienen que ver con esto. Ustedes fíjense, hay uno de los proyectos que se llama ACRUX 10. Ese proyecto se va a hacer en las aguas del río La Plata, del Paraná, del río Paraguay. ¿Y se hace con quiénes? Con las tropas de Brasil, hoy comandadas por el fascista Bolsonaro. ¿Realmente pensamos que esto tiene que ver con defender la paz? Acá un diputado propinante dijo que el Ministro de Defensa planteó que estaban en suspenso los operativos conjuntos con la dictadura que está en este momento frente al gobierno boliviano. Pero acá en el proyecto están perfectamente presentes para ser aprobados, con lo cual lo de la suspensión es relativa. Bolivia viene de una huelga general, donde mediante esa huelga general se ha impuesto que haya una elección el próximo 18 de octubre. Sin embargo, ya han viajado funcionarios de ese gobierno a Estados Unidos discutiendo cómo ignorar, enfrentar cualquier resultado electoral que no les guste. Y así podemos seguir mencionando, están los operativos unitas con el imperialismo norteamericano, con las Fuerzas Armadas norteamericanas y demás. Por eso, al contrario, vamos a votar en contra de estas autorizaciones, pero quiero insistir en que no solo eso, sino que habría que retirar a las Fuerzas Armadas de cualquier operativo que esté presente en este momento, sea en nombre de la OEA o de la ONU. Y en este sentido tenemos que tener claro que la participación en las supuestas misiones de paz no solo han generado asesinatos en su momento como el de Lumumba en el Congo, sino que también cuando nuestras tropas han participado en Haití, han sido parte de las denuncias de enormes violaciones a los derechos humanos con esas fuerzas. Por lo tanto, más que nunca, preparamos la necesidad o planteamos la necesidad de que los pueblos de América Latina enfrenten de conjunto estas ofensivas del imperialismo y por eso estamos en contra de estos ejercicios militares. Muchas gracias. Gracias, diputada Romina del Plan. Gracias, diputada Romina del Plan.